Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuando el anticiclón se pone, se pone de verdad. Ya llevamos unos cuantos días de ambiente muy estable en buena parte de España. Consecuencia de todo ello, pues las nieblas persistentes, especialmente en el Valle del Ebro hoy, y que en general también condicionan el tiempo ahí donde aguantan tanto, con ambiente frío, temperaturas que se quedan en muchos casos las máximas, incluso por debajo de los 5 grados. Se van a repetir durante los próximos días. Seguimos con un ambiente muy estable en gran parte de España, pero también tenemos que destacar la presencia de más nubes y de lluvias durante las próximas jornadas, sobre todo en zonas del Mediterráneo. De hecho, vamos a ir viendo cómo ha estado la jornada. Como les decía, nieblas en el Valle del Ebro, pero también en otros puntos de España, por ejemplo, en Castilla y León, en Soria, aunque en general aquí las nieblas no han sido ni mucho menos tan persistentes. Ambiente frío a primeras horas de la mañana, con algunas heladas. Luego a mediodía las temperaturas subían y ya los cielos quedaban mucho más despejados una vez las nieblas y las brumas se iban disipando. Donde están gozando del anticiclón...